Música Música Buen dia amores Oh my god, buen dia, buen dia Buen dia Lo tipico que haces cuando te llaman Y tu estas dormido Y quieres hacerte El que no estas dormido Entonces antes de coger el telefono Haces Para que tu voz se despierte, no soy la unica que lo hace Hoy es lunes, quedan 6 dias Para que nos vayamos A la playa Nos vamos a ir unos dias, voy a bloguearlo He decidido que Que blogueare, en un principio no iba a hacerlo Pero lo blogueare, otra cosa Es que lo pueda subir, porque igual ahí no hay wifi Pero bueno, ya veremos como Va la cosa, van a ser unos dias divertidos De playa que la necesito ya Mucho de mi cuerpo, si no me voy a morir No se si os he presentado A este amigo que tenemos aqui Vamos a llamarlo Roberto Roberto Como el entrenador de Oliver De Oliver y Benji Creo que se llamaba Roberto El brasileño Vamos a llamarlo Roberto, porque si A ver cuanto nos dura Y nada, estoy esperando que se carguen un par de cosas Para ir a un bar, desayunar Y trabajar tranquilamente Sabes, ultimamente A mi me gusta mucho estar en mi casa Me encanta, ademas Como siempre procuro tenerla ordenada Que si no, a la minima que hay un poco de desorden Ya me siento mal En casa y no me gusta estar Entonces siempre procuro tenerla pues ordenadilla ¿Sabes? Tengo hambre Tengo hambre Yes bebe Yes bebe He terminado de editar el vlog He editado muy bien siempre Cuando ya esta todo bien Últimamente Últimamente me estoy dando cuenta de que Estoy mas motivada para vlogger Osea saco mas mezcla para lo cual Me gusta Y... Y mola porque tienen mas Creo que los vlogs Últimamente tienen mas Para mi personalmente me gustan bastante mas Y tardo bastante mas en editarlos Es decir requieren mas trabajo Me gusta, me gusta Me gusta como esta viendo el canal Básicamente ¿A vosotros? Sí A mis Y creo que... Hoy es el día Hoy es el día En el que vamos a tener Una nueva mascota en el canal Porque si, la voy a tratar así Voy a tratarla con una mascota Y la voy a querer mucho Y va a ser la plantita Que nos vamos a comprar Porque la floristeria en la que quería ir el otro día Está abierta Y vamos a ir a ver A nuestra nueva hijita Tengo muchas ganas Y aquí está Y aquí está La floristeria Bien Oh my god Ya he elegido la planta Ya tenemos nuestra plantita Luego os la enseño mejor en casa Pero me ha dicho la mujer que se llama Chamadorea Esta planta, ¿vale? Y ahora tenemos una misión entre todos Quiero que me propongáis nombres Para la planta Porque la vamos a tratar como nuestra mascota La otra se ríe Pero sí Quiero ponerle nombre Entonces quiero que me ayudéis a encontrar uno chulo Para nuestra nueva plantita Y pues elegiré uno, ¿vale? Mírale los comentarios Y elegiré un nombre O si Si veis un nombre en los comentarios Que os gusta Le dais a like Entonces los que más likes tengan Pues me fijaré Y Estoy contenta con la nueva planta Porque además ahora está chiquitita Pero se puede poner más grande Me ha enseñado un tamaño que es En plan Me podría llegar a la cintura I'm happy Y ahora a casa Esta es tu casa ahora Bienvenida Cuando seas más grande Irás ahí Pero de momento te vamos a dejar aquí, ¿vale? Subiendo vlog I like it, babies ¿Os habéis perdido alguno de estos? Porque si es así ¡Tenéis que ir a verlo! Estoy contenta Estoy con la plantita ahí Es que queda tan bonita ¿Ves? Son las pequeñas cosas de la vida Es que mira que bonita queda Que preciosa ¿Has aprendido? Son estas pequeñas cosas que me hacen feliz Voy a ver mis vlogs A los que estoy enganchada y suscrita Y probablemente más tarde Siga habiendo interés llegar con María Sí, pues la empezamos a ver ayer Y como sabéis Yo tengo un problema para ver películas por la noche Porque no aguanto y ni duermo Porque la vida es así Por cierto No sé si ya lo tenéis Creo que muchos Sí Tenéis esto activado Pero Si le das aquí a la campanita ¿Vale? Significa que Te activa las notificaciones Recibir notificaciones Cuando se suban vídeos a este canal Le dais a activar Y así Os salen Las notificaciones Cuando Subo vídeo O bien a Yellow Mellow O en Melomore Si hacéis esto No me voy a activar a mí misma ¿Vale? Cuando subo vídeo Pero Si hacéis esto En Yellow Mellow y en Melomore Pues os Notificarán En el móvil Os saldrá una notificación O un mail O no sé cómo funciona Pero Una notificación básicamente Que te avisa de cuando subo vídeo Sobre todo para Yellow Mellow Está muy bien que lo tengáis Puesto que no hay día fijo Y Pues de ese modo No os perdéis ninguno Y Melomore igual Así que Do it On both channels En los dos canales Y así Un buen capas Sí Ok Entonces Tenemos Estos peluchitos ¿Vale? ¿Ves? Qué bonito El peluchito Y lo pegas Y listo Pero esto en la cámara Claro Ok Ya tengo los peluchitos Estoy probando A ver si se oye bien Ahora tenéis esto Bien Ya no están súper desgastados Y asquerosos Como estaban los otros Tanto viaje Y tanta movida Pues al final Se ponen un poco feos ¿Ven? Hemos terminado de ver Interestelar Y ya está bien de casa Por ahora Así que nos vamos a dar una vuelta Por favor Necesito que me dé el aire Me voy a volver loca Aunque sea el aire infernal De Madrid Pero me da igual Os he teñido el pelo Porque antes no teníais gris Si ahora negro Me hace gracia Pero Que me motiva El hecho de eclosionar huevos Para salir a caminar Así que vamos a eclosionar Unos cuantos huevos De Pokimane Vale, mirad No os voy a mentir He intentado ir al parque Pero Se ha empezado a generar mucha gente Y me da un poco de vergüenza Ir Entonces Me voy a dar un paseo por Es que está lleno de De gente joven ¿Por dónde paseamos? ¿Por dónde te he dicho? ¿Por dónde es eso? Pues ahí Pues al final He vuelto a casa El pelo He cazado unos cuantos Pokémon De repente han aparecido como cuatro de golpe En Lab Lo cual ha sido muy guay He abierto unos cuantos huevos Me ha salido otro Magikarp I like that Y creo que ahora voy a leer un ratito Para relajarme Y entrar en otro mundo Ya he entrado en otro mundo con Interestelar Menuda peli Que maravilla de peli Que de preguntas Que de cosas te plantea Que de... Te hace pensar Es una peli que te hace pensar mucho Y... Está tan bien hecha Oh my god Si me voy a dormir Bueno a dormir Voy a ver alguna serie Hasta que me duerma Es raro Porque yo nunca he sido de Meterme a la cama Y... Y venga a dormir No tengo que estar un rato con el móvil O viendo una serie O leyendo algo No puede ser Que me meta en la cama Y me duerma directamente Eso es imposible Como siempre Muchísimas gracias por ver este vídeo Os aprecio un montón Que le deis a like Os aprecio un montón Que comentéis Y os aprecio un montón Que estéis ahí cada día Me encanta Y os lo agradezco mucho ¿Vale? Y no solo aquí Sino también en Twitter En Instagram Facebook Que moláis mucho Que muchísimas gracias Por todo lo que hacéis Y... Nos vemos mañana ¿Vale? Os quedo huevo Choca Muay Chau Hoy